¡Fuerte el aplauso para recibir a Óbrica del Grossi! ¡Ay, gracias! ¡Qué recibimiento! ¡Muchas gracias! Gracias, emocionada de estar en este canal que hace tantos años trabajé aquí. ¿Te acordás cuando...? Con Cacho de la Cruz. Sí, Cristina Morán, en el show del mediodía. Épocas doradas. ¿Cómo era? Épocas doradas. ¿Ya estaba el Rafa en esa época? Te encontraste con el Rafa cuando llegaste. Nuestro sonidista. Sí, claro, sí, sí, sí. Él me dice, ¿cómo te vas? Y yo, ay, ¿cómo estás? Sí, yo no pensaba verlo porque yo le digo, yo, ¿y qué? Pero tantos jóvenes. Claro, él es mucho más joven que yo. No, él fundó el canal, ¿eh? Ojo, él fundó el canal. Se hizo el canal alrededor de él. No, no, no. No, además hacíamos también con Yeti Pernas una... Yo era actriz y todo, me acuerdo. Sí, sí. Bueno, yo soy actriz. Porque las cantantes somos actrices. Sí, claro. Y aparte más el tango todo. Claro, además yo trabajé con Charlone Ortega y él decía, vos sos una verdadera actriz. Hacíamos nostalgeses en el teatro, en el centro, impresionante. Y yo, ese era el actor que estaba conmigo. Y él me dice, vos sos una verdadera actriz. Y me dice, porque mirás a los ojos. Y digo, sí, si estoy haciendo un parlamento contigo, no puedo estar mirando para otro lado. Claro. No, así, somos actrices también los que cantamos. Somos actrices. Porque expresamos con nuestras canciones, expresamos todo. ¿Y la música cuándo llegó a tu día? ¿Cómo empezaste? Mirá, la música, bueno, yo soy de Tacuarembó. Desde los ocho años yo recitaba en Difusora Zorrillas al Martín de Tacuarembó. Y después le dije a mi mamá que me gustaba cantar. Y teníamos una amiga, Pochita Arispe, que es viva todavía. Hablamos hace poco. Y tocaba el piano. Y ella dice, bueno, mándame la María que vamos a ver qué podemos hacer con Oliva. Y bueno, empecé primero recitando y después cantando. Y a los doce años debuté con una orquesta. Una orquesta típica. Muy chiquita. Sí. Pero nos vinimos para Montevideo porque yo ganaba. Se hacían concursos para que salieran nuevos valores. Y los ganaba siempre yo. Gracias al amado Dios. Y entonces mis padres, mi marido, siempre vamos a contar lo mismo. Y siempre cuento lo mismo porque es la verdad. No puedo mentir. Entonces, siendo yo chica, a los catorce años, no tenía catorce años, nos vinimos para Montevideo, se vendió la casa. Mi mamá tuvo diez hijos. Ya cuando nos volvimos éramos seis. Quedaron diez, ¿entacuéramos? Bueno, muertos. Vinimos con seis hijos. Se vinieron para que yo siguiera haciendo esto que me gusta, cantar. Vinimos a parar a la casa de los parientes para después buscar donde vivir. Y quiero decirles que yo era católica, pero desde que pisé Montevideo, soy de la Iglesia Nueva Apostólica. El primer domingo que estuve en Montevideo, vinimos a parar a la casa de los parientes que iban a la Iglesia Nueva Apostólica, donde hay pastores, ¿viste? Y hace setenta y cuatro años que voy a la Iglesia Nueva Apostólica. Y siempre los pastores ruegan por mí, ruegan por mí. Dios me saca a flote siempre. Bueno, y así es que empecé mi carrera acá, a los catorce años. Íbamos a la radio, recuerdo que iba a Radio Carver, me probaban. Bueno, después la llamábamos, íbamos a otras radios, con Luz Marí, que tiene la misma edad que yo. Canta muy bien, canta parecido a Libertad Lamar, que no sé si se acuerdan de Luz Marí. Bueno, es muy buena cantante también. Y íbamos y pedíamos trabajo. Bueno, probaban, después la llamábamos, después la llamábamos, hasta que llegó, bueno, la hora que me vino, se fue Nina Miranda de Donato Raciate, una cantante impresionante como Nina, nos admirábamos las dos, la verdad. Y ahí tuviste la posibilidad. Y me llamó Donato Raciate, para mí, que fue el sumo, te imaginarás, en aquella época fue algo maravilloso. Y hacíamos en la Argentina, norte y sur argentino, y después hacíamos en los Toro Tango Club, también, cuando estábamos en Buenos Aires, todas las noches en los Toro Tango Club. Y bueno, ahí me fui afianzando, fui conociendo, y después me llamaron los Siete del Tango, unos músicos impresionantes, me fui para Buenos Aires otra vez, porque yo era casada con un hombre que era muy celoso, y entonces teníamos una hija chica. Y cuando fuimos para Buenos Aires, mi hija era muy chiquita, y él dice, no, no, no podemos seguir acá, él no quería seguir acá, porque teníamos que ir a hacer notas de madrugada, ¿viste? Allí eso. Entonces nos vinimos para Montevideo otra vez, sino yo, quién sabe dónde. Pero Dios te da lo que te mereces, y yo puedo estar contenta en mi patria, porque he seguido trabajando, viajo, hice muchísimos viajes, yo estuve en Londres, yo estuve en París, grabé un CD en París. ¿Y cómo fueron esas presentaciones en países tan lejanos? Sí, te imaginas, bueno, algo maravilloso. La gente conmigo, yo digo, aunque no entiendan el idioma, pero claro, había muchos uruguayos, por supuesto, pero a mí me recibieron en todos lados igual. Me acuerdo cuando estuve en Londres, me llevaron a una casa de unos uruguayos, entonces había gente que era de ahí, entonces dice, Liz Taylor, parece Liz Taylor, yo digo, por favor, Liz Taylor, si me ven se mueren. No, Liz Taylor de Paraguay, digo, no, yo no soy de Paraguay, soy de Uruguay. Yo era bonita, era joven y era bonita. ¿Sos, vos, vos? Claro, no puedo pedir más a Dios, voy a cumplir 88 años, pero este... Mirá ahí estás, mirá. ¿Eso te acordás dónde era? Sí, eso era en Crónica. En Crónica, en Crónica, en televisión ahí está apareciendo. ¿Vos sabés que cuando fui a Crónica decían que más de tres no grababas? Y me hicieron grabar ocho. Opa. Ocho me hicieron grabar. ¿Puede grabar otra? Sí, como no, puede grabar otra, sí, como no, gracias a Dios. Y bueno, imaginate, soy agradecida a Dios que a esta edad puedo seguir cantando. Y también participaste en Grandes Valores del Tango, ¿no? Sí, Grandes Valores del Tango, fui cuatro veces, sí, sí, cuando estaba soldán, sí, sí. Sí, sí, fui cuatro veces allá. Sí, he recorrido, la verdad que he recorrido impresionante. ¿Y cómo, mujer, cómo vivías estar dentro del mundo del tango? Bueno, mirá, yo siempre fui la mujer que entraba al tango, pero yo era el ama de casa, yo siempre acompañada por mi marido, mi hijita que era chica, y después ahora, hace 20 años que soy viuda, y ahora tengo un compañero, va a ser nueve años, gracias a Dios, un compañero amoroso, yo no quería saber nada, quería vivir para mi hija, para mis nietos, ahora tengo un bisnieto que me tiene chocha, la cosa más divina, pero apareció este hombre y mi hija dice, señor, aunque sea para salir a cenar, mamá, yo no quería saber nada. Y ahora somos compañeros hace nueve años, queridos Borges, que estás mirando, te mando un beso, amor mío, porque se pone muy nervioso, vieja, quédate tranquila, que estás bien. Ay, qué divina, qué divina. Bueno, y esa es mi vida, ¿viste? Entonces yo vivía, iba a cantar, pero siempre volvía con mi marido y mi hija para casa, no es que yo vivía esa vida artística, vamos a suponer, la noche, ¿no? Este, no, no, no. ¿Cuáles son los tangos que más te ha gustado interpretar? Bueno, yo tengo muchos éxitos, por ejemplo, con Raciati fue Fumando Espero, y Hasta Siempre Amor, que fue lo primero que yo grabé. Pero después yo fui haciendo otro repertorio, ¿no? Me fui afianzando otro repertorio más moderno, ¿no? Y, pero cuando voy a actuar, me piden siempre, Hasta Siempre Amor, Hasta Siempre Amor. Ustedes no me dejan renovar el repertorio. Sí, sí, sí. Siempre quieren escuchar lo mismo. Este, y bueno, y sigo trabajando, y además me llaman, por ejemplo, cumpleaños. El otro día fui a un cumpleaños de una señora de 95 años. Le mando un beso, no me acuerdo cómo se llamaba, pero ella dice que me ve siempre. Un día le hicieron una nota en un canal y le dijeron, ah, este, cuando cumplía los 95 años, ¿qué le gustaba a usted? Dice, a mí me gustaba escuchar rancheras, milongas, y después el tango con Donato Raciati y Olga del Grossier. Entonces me contrataron para ir, ella no sabía que yo iba. Ay, qué linda. Y fui con Cobelli, el número uno de la guitarra. Entonces, yo trabajo mucho con Cobelli. Entonces le dijeron, bueno, va a venir un guitarrista que te va a hacer algunas cosas y todo. Entonces después entró yo cantando hasta siempre. Ay, no podía creerlo. Ay, no, esas emociones tan grandes. Pero una señora de 95 años bailaba, vos no sabés, algo divino, maravilloso. Y bueno, hago muchas fiestas particulares y siempre sigo trabajando, ¿viste? Claro. ¿Cómo es seguir trabajando realmente? Dice mi marido que no es trabajo. ¿Cómo no va a ser trabajo? Preparate, es un trabajo. Claro. Además, nunca sabés cómo te puede responder la garganta. No, no, es un trabajo. ¿Cómo cuida eso? Y tenés que estar bien siempre. ¿Tenés alguna técnica para cuidar la garganta? No, no tengo ninguna técnica. Yo cuando me levanto hago... A ver hasta dónde me da la nota, a ver si estoy bien. Y entonces... Esa es la técnica que tengo. No, y estoy por grabar el Ave María, porque vos sabés que yo canto cada vez más alto. ¿Mirá? Sí. Vos sabés que digo... Yo estoy grabando con la orquesta taconeando. En Sondor. En Sondor me dieron el disco de oro. Bueno, tengo todos los premios. En Negra Fili también. Sí, claro. Tengo todos los premios. Ahora me declararon de catedrática de honor en la Argentina. Olguita, me trajo el premio Cobelli, porque a él también me lo trajo el premio. Mirá. Entonces el presidente de la academia me llamó y me dijo, mirá, Olguita, yo el premio te lo voy a entregar el año... Porque yo el año pasado, en agosto, tenía que ir al Festival del Tango en Buenos Aires. Ya fui dos veces. Y tenía que cerrar el festival. Y en junio me libré a la cadera. Entonces, primeramente vino una fisioterapeuta. Yo estuve muy mal. Tuve un mes de casa internada. No tenía sodio en la sangre. No tenía sodio en la sangre. Después de la caída me puse más mal, viste, más grave. De la caída quedé bien. La operación fue perfecta. Perfecta. Yo les cuento todo. Y cuando vino la fisioterapeuta a casa, me enseñó a caminar primero con el andador, después con dos bastones canadienses y después con uno solo. Cuando con uno solo me sacó a la calle y me dijo, vos vas a ir al festival. Vas a ir al festival. Y yo digo, aunque sea con un bastón, yo voy. No tengo vergüenza de ir con un bastón porque está estando bien de la garganta. Pero no. Me atrasé que fue cuando me tuvieron que internar y no tenía sodio en sangre. No sé si fue todo por eso. No sé. No sé. Pero la cuestión que... Y bueno, ahora gracias a Dios ya levanté y estoy trabajando. Y ahora te presentás el lunes en el Teatro Solís. En el Teatro Solís, el lunes, un homenaje a la mujer, por supuesto, porque el 8 es el Día Internacional de la Mujer. Y se le va a hacer un homenaje a esa grande Amalia de la Vega, que fue lo máximo en el folclore. Lo máximo. Como cantaba Amalia, no canta nadie. Nadie. Olga, has estado en muchos escenarios, como ahora que es en el Teatro Solís. ¿Cómo te preparás? ¿Cómo te armás? ¿Cómo te presentás? Bueno, yo soy muy coqueta. Entonces, dice mi marido, cuando yo dije yo no voy a cantar más, dice, no, Olga, esta es tu vida. Porque vos, ya cuando te llaman para algún trabajo, abrís el romero y empezás. A ver, ¿qué te parece este? Sí, vieja, también. No, a ver, ¿qué te parece este otro? Y siempre quiero renovar, siempre quiero... Dice, pero vieja, con toda la ropa que tenés. Digo, pero, ¿qué es que la gente no se acuerda que yo ya me puse eso? Yo quiero comprarme algo nuevo. Claro. Claro, es vitalidad, es estar... Sí, dice, porque eso es cuando yo le digo, a veces estoy así, digo, yo no canto más, yo me pongo muy nerviosa. Dice, eso es tu vida, esa es tu vida. Y es mi vida. Es mi vida. ¿De dónde nace la dama del tango? ¿Quién te lo puso? La dama del tango porque, viste, cuando vivíamos en Tacuaremosa escuchaban las radios argentinas. Entonces, Mercedes Simone le puse la dama del tango, era. Entonces, cuando vine yo me pusieron así también, la dama del tango. Sí, por Mercedes Simone, como yo dije que para mí era lo máximo de cantante, Mercedes Simone. Mirá, le daste. Allá escuchábamos las radios argentinas y no las de acá. Sí, sí. Por eso siempre me gustó el tango. Y en la escuela recitaba, también me ponían las fiestas de fin de año. En el teatro Escayola, mirá, en el teatro Escayola que dice, que cantó Gardela ahí, que dice que es de Tacuaremosa. Yo digo que es de Tacuaremosa y se lo vienta sola. Yo no sé si es de Tacuaremosa. Es del mundo. Pero todos dicen que es de Tacuaremosa y bueno, no sé. ¿Y en tu casa sos escuchás música, te pones tango? ¿Qué música te escuchás? Sí, yo escucho de todo. De todo. Pero miro mucha televisión. A mí me gusta mirar la televisión. Yo miro todos los programas. Olga, artista, cantante, locutora, ¿también hiciste radioteatro? Hice radioteatro también, sí. Porque acá tuvimos también a Cristina Morán. Claro. Y nos hablaba también de la época del radioteatro. Sí, por eso. Sí, sí, sí. ¿Cómo eran esas épocas? ¿Cómo se preparaba toda una obra? Bueno, con los libretos. Sí, pero ¿cómo eran esas... Las acciones y las salidas. Las acciones y todo, porque era todo por... El detrás de cámara, claro. Claro, a través del micrófono. Pero cuando... Claro, no... Pero ¿cómo decías en la radio o en la televisión? No, en la radio, en la radio, en la radio de teatro. Y bueno, ¿te acordás cuando decían los pasos y hacían los pasos? Sí, sí, tal cual. Y cuando le llamaban a la puerta, todo. Y bueno, era todo. ¡Masabeno! ¡Masabeno Cruz y el Lobo! No me acuerdo de eso, sí. Las comedias de Mario Rivero. Chana Breijo y... ¿Cómo era el actor Rivero? Pobrecito el cantor, el más grande cantor. Albertito Rivero, que se murió ¿cuántos años? Era lo máximo. Mario Rivero, las comedias de Mario Rivero. En la radio, después se hacían en el Estadio Centenario. Ah, mirá. Claro, se hacían en el Estadio Centenario. Qué maravilla. Qué impresionante aquella, sí, sí. ¿Cómo ves el tango de antes con el tango de ahora, los intérpretes? ¿Cómo lo vivís? Bueno, a mí, por ejemplo, me gusta el tango, me gusta el tango fuerte, me gustan las personas que lo intérpretes, los intérpretes. Porque lo principal es interpretar. A veces no tenés mucha voz, pero la interpretación, cómo te pones para... Que se sienta. Claro, que se sienta. Yo soy una persona nerviosa, soy, ¿cómo te voy a decir? Yo para todo soy nerviosa, ¿viste? Que yo estoy hablando con ustedes y hablo ligero y hablo ligero porque es para todo. Entonces yo tengo mucho temperamento para cantar. Me gusta la persona que tiene temperamento. Hay muchas chicas jóvenes que han salido ahora para cantar el tango, pero no hay ese temperamento. Pero no cantan mal. A mí me gusta la peticita esa que es divina. Francis. Francis, porque es una descarada, es la cosa más divina que puede haber, la simpatía que tiene Francis. Y Francis canta todas las cosas, ¿viste los tangos viejos? Sí, sí, sí. Hace muy pocas cosas nuevas, ahora que grabo esto de... Sí, de Jaime. De Jaime está, es divina, es divina. Pero, por ejemplo, está ahí otra chica que... Yo digo otra chica porque yo el otro día me preguntaron cuáles eran las jóvenes que me gustaban más. Y yo dije las jóvenes que cantaba. Y entonces me llamó Nancy de Vita y me dice, a mí no me nombraste. Nancy, pero vos sos de mi época. Claro. Es menor que yo, pero es de mi época. Él dice, no, pero a mí no me nombraste, nombraste a Valeria Lima. Y digo, bueno, porque me preguntaron de la joven. Claro, claro, claro. Para mí, la que más me gusta es Valeria, porque interpreta, yo qué sé, como yo, canta los tangos que canto yo de antes también, como puede hacer el tango de ahora. Y Valeria es muy escénica también. Sí, es muy escénica. Pero yo trato también de renovar el repertorio. Yo ahora voy a grabar un tema que pertenece al maestro Cobelli y la payadora, Mariel Acevedo. Que, poeta para un balada, balada para un poeta único que se lo hicieron para Ferrer. Ajá. Vos sabés, entonces con pedacitos de todas las cosas de Piazzolla y Ferrer, pero hicieron un tango tal maravilloso y yo lo estoy por grabar con Cobelli ahora. Divino. Estoy grabando con la orquesta taconeando, pero quiero grabarlo con Cobelli porque él es el autor. Claro. Excelente. Este... Qué bueno. Si querés te canto un pedacito. Dale. Bueno, a capela. ¿Quién te cortó el piolín bufón de mil colores? Histriónico payaso de la noche. La luna llora en gotas desteñidas sobre un poema negro, ya sin voces. Mil rosas disparadas como flechas, con rabia de bachín, clavan dolores. Y desde el triste abismo de un escote, se suicida el melón de un loco pobre. ¿Por qué te fuiste loco, loco, loco? Que el arte precisaba tu cordura, que Oblivion se revele ante sí mismo, porque no existe el olvido en la ternura. La blanca bicicleta en tu cortejo, y una mano de patio que abre fila, y un fuello escalonándose hacia el cielo, espia sola que espera tu poesía. ¿Por qué te fuiste loco, loco, loco? ¿Por qué no existe el olvido en la ternura? Moriré en Buenos Aires, será de madrugada, que es la hora en que mueren los que saben morir. Es más largo, pero es divino, es divino. Poesía pura. Ah, poesía pura. Qué lindo, qué lindo. Bueno, vamos a hacer así, vamos a hacer una pausa después de la pausa, pero antes de la pausa vamos a hacer el brindis. Para brindar. ¿Por qué te gustaría brindar? Por la felicidad de todos, porque con el nuevo gobierno, que sea para todos, para todos, ¿no? Porque lo que precisamos es que no haya desigualdad, que seamos todos iguales, sea el gobierno que sea, ¿no? Yo soy apolítica, no entiendo nada de la política. El que sube a la política es Dios que lo pone. Entonces, cada uno, yo respeto a todos los que suben. Entonces, por el respeto a los que estamos ahora y para la felicidad de todos nosotros. Y la felicidad de nuestras familias todas. Que Dios los bendiga a todos. Igualmente. Gracias, Olga. ¿Hacemos una pausa? Salud. Salud, mi amor. Y después de la pausa, cantar, ¿está? Sí, la escuchamos acá. Bueno, perfecto. Adivinado. Gracias, gracias.